¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este secuestrador en un intento por impedir su fuga decide acabar con la vida del empresario. Los delincuentes lograron escapar, pero la víctima no pudo salvarse, a pesar de ser trasladado al hospital del distrito. El especialista en seguridad César Ortiz ha hecho un análisis amplio del tema y el panorama no es alentador. La calidad de vida de todos los peruanos ha cambiado, ha bajado, se ha reducido. No tenemos calidad de vida producto de una inseguridad por culpa de este gobierno. El punto de fiebre ya se dio hace mucho tiempo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo propongo que esto se le diga terrorismo urbano, porque eso es. La gente está aterrada con esto. Hace unos días en el mismo distrito, otra desgracia ocurrió y a mí los niños se salvan. En la zona de Noxieto, en el distrito de Santanita, dos menores de 11 y 12 años fueron alcanzados por balas que les provocaron una herida en el tórax a uno y al otro niño un proyectil en la cabeza. ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala! ¡Oy! 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 ¡Ya me lo muere ese huevón! El sábado a las 4 de la tarde hacían su habitual recorrido hacia el Estadio Monumental, donde de pronto los vecinos de la zona empezaron a escuchar disturbios. Esto pasaba afuera de sus casas. Estos delincuentes disfrazados de hinchas han truncado el futuro de dos niños que estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Los familiares hoy piden justicia y se han juntado a hacer una actividad para ayudar a las familias con los gastos. Está reaccionando muy bien, está con sus signos vitales bien y que puede ser que mañana lo pasen ya acá mía. De lo de ayer para hoy día nos han dado una lucecita de esperanza. Por favor, no tenemos fe que va a reaccionar, que va a despertar. Mientras que el pequeño que recibió el impacto en la cabeza aún se encuentra muy grave. Después que él ha operado, todavía sigue en estado de coma y estamos esperando que esta semana, pues reacciones según lo que nos han dicho los médicos, ¿no? Y estamos en la espera, que espero que sea favorable y él se pueda recuperar. Sabemos que los extorsionadores ahora están tras los pasos de los artistas y escenario que pisen, ese escenario en el que tienen que pagar algún cupo. Este escalofriante video circula por las redes sociales. Este mensaje para todos aquellos que le suman a Jorobao, para ti, Chacalón Junior, Viejo Matos, Chechito, tú, Viejo Daga, Centella y todo local que le haga evento a la promotora A.S. Se le da a plazo de 24 horas para que le vuelne del cono norte. Paso contrario, se le volará en dos, atentamente, los ingestos del cono norte. A lo que las orquestas y artistas han respondido preocupados. Realmente, no es de ahora, sino siempre, en todo sitio, en todo el tema de esta cosa. Algunos no pueden ir a la provincia porque ya te quieren cobrar, ya te quieren, hasta en el extranjero. Igual, vamos a decir, ya no hay que trabajar, ¿no? Porque a tantas cosas, miren lo que está pasando. De repente estamos ahí tocando y que paga parte del público. Nosotros no estamos involucrados en nadie, solamente trabajamos, hacemos música, otra cosa, ¿no? Nosotros solamente nos contratamos, vamos y trabajamos. Y si un evento no nos rindan las garantías, no tocamos. Lo saben, en el contrato está estipulado. De pronto el país se ha vuelto muy atractivo para el crimen. Este país tiene grandes problemas para el manejo de la seguridad pública, de la justicia, del sistema penitenciario. Y si vamos a las cifras, son cifras realmente más que preocupantes, ¿no? El año pasado, 2023, por ejemplo, han habido 20.000 denuncias por caso de extorsión. Situación que se está desbordando de las manos de las autoridades, como si la seguridad de los peruanos. No les importaba. Nuestra reportera y compañera, Mafer Delgado, está desde el Guaralino con Juan Pablo Fernández. Él es el administrador del local, que todos conocemos, emblemático local, el Guaralino. Y nos va a contar, pues, todo lo que ahí está viviendo y padeciendo. Tenemos el video, tenemos las imágenes de lo que... Vamos a hablar, mira, ahí está. Escúchame, escúchame, esto va para toda la gerencia del Guaralino. Mira, vencete al fierro. Mira, mano, estos fierros son parte de la seguridad. Que pueden utilizar, pueden ser utilizadas en contra de tu, IAPE. Lo que yo quiero es un diálogo y buscar una solución. Así que comunícate conmigo en la brevedad posible, después no vayas a lamentarme de los... Escúchame, esto va para toda la gerencia del Guaralino. Mira, vencete al fierro. Qué horror. Recibieron unas imágenes así. Nos imaginamos, pues, cómo se debe sentir la indignación, la impotencia, el temor por el estado de indefensión en el que vivimos. Juan Pablo Fernández, bienvenido. Gracias por estar aquí, Máfer. Buenas tardes, ambos. Hola, qué tal, chicos. Rodrigo Gigi, buenas tardes. Efectivamente, desde Los Olivos, junto a Juan Pablo Fernández, dentro de, bueno, la problemática que presenta su caso, ¿no? Quiero hacer una acotación que es sumamente importante y sumamente grave, Rodrigo. Debido a que el video de la amenaza se ha vuelto a filtrar, se ha reactivado, digamos, porque esta denuncia viene del año pasado. Vinieron policías hoy día, ¿no? Aquí han estado junto con él, bueno, entrevistándolo, y le han hecho el comentario que nos ha dejado a todos sorprendidos, ¿no? Les ha dicho que la denuncia que él hizo a primera instancia en diciembre del año pasado, no la encuentran. No saben dónde está, y han tenido que pedirle a él la copia de su denuncia para, obviamente, sí, para poder empezar a proceder. Qué ordenados, qué papelón, exacto. Aquí está. Gracias a este documento, gracias a la copia que tiene el señor, han vuelto a abrir el proceso, porque si no, la denuncia fuera nula, ¿no? Aquí justamente lo tengo al costado, él va a dar más detalles y los está escuchando, chicos. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para acotar el tema del año pasado, estuve recibiendo amenazas, mensajes, videos y muchas cosas. Entonces, decidí poner la denuncia en Lima, en la DININCRI, en la Avenida España. El motivo es que nunca noté el apoyo de la policía, nunca me dieron. Bueno, a raíz de hoy día que sale este video, un video que yo lo puse dentro de la denuncia, pues recién parece que han tomado cartas en el asunto y recién están viendo a ver dónde está esa denuncia, porque nunca prosperó. Señor, y desde que pasó esto hasta la fecha, usted, ¿cómo ha podido lidiar con ese tema? Y no tenía el apoyo de la policía. La verdad, bastante miedo, pues como todos, ¿no? Bastante miedo y certedumbre, pero ahí, tomando las medidas, las precauciones como para poder seguir trabajando en los eventos acá en el local, hemos tomado bastante las medidas. Hemos triplicado la seguridad, hemos puesto policías también de civil dentro del local y fuera. Así que estamos trabajando y garantizando la seguridad de los que asisten. Pero entonces, ¿ha habido ayuda de la policía? ¿O usted se refiere a seguridad privada? No, nosotros se hemos contratado por nuestra cuenta, por el personal de seguridad. Y ahora, señor, así como usted alrededor hay muchos negocios similares que de repente no tienen la misma capacidad económica que usted, ¿sabe qué ha pasado con ellos? ¿Tiene el conocimiento si alguno ha cerrado, ha hecho caso a las extorsiones? Tengo entendido de que casi la mayoría de buenos locales y los artistas y los mismos promotores están siendo amenazados, pero tienen miedo a salir a hablar. Hasta yo mismo he tenido miedo. Yo puse la denuncia el año pasado y no me atreví a hacerlo público por el tema del miedo, el temor. Pero pues hoy día se hizo público esto y pues tengo que dar la cara y seguir trabajando para adelante, ¿no? Lo que viene trascendiendo es que hay empresarios que han cerrado y otros que incluso se han ido del país producto de las amenazas y el miedo. Familias. Entonces, este tipo, pues, lo que le pasó a usted, este tipo de videos, este tipo de imágenes amenazantes y de muchas otras formas que hacen llegar también a las personas a las que quieren extorsionar o pedirles un dinero a cambio. Es lamentable, ¿no? La impunidad con la que además, en un lugar que es como una bisagra, una columna vertebral donde ahí se va, pues, de artistas, de gente que se presenta para entretener, para divertir a la gente que lo sigue. Y el guaralino, pues, es uno de los más importantes de nuestra ciudad. Es una pena que realmente, así como todos, nos haya tocado, les haya llegado un momento como este y que estén viviendo, además de este estado de indefensión, con la impunidad con la que te dicen que tus denuncias previas simplemente han desaparecido. Entonces, eso a nosotros nos deja pensando. Porque como si existiera una, ¿no? Una colusión. Como si estuvieran coludidos la delincuencia con la gente que nos tuviese que ayudar. Porque tras que ocultan las denuncias o desaparecen, nadie va, nadie hace caso. Y con eso, ¿qué aumenta? La tensión, el miedo y la presión por tener que ceder a esos pagos que quizás se reparten entre más gente de las que creemos. Señor, ¿qué le han pedido a usted los extorsionadores? ¿Qué le han pedido directamente? No. Bueno, a mí no me han pedido cifras, no me han pedido montos. Solamente me decían que me ponga en línea, que los llame, por la seguridad mío, para ponernos de acuerdo y llevar las cosas en paz. Quería que los llamen. Nunca me pudieron cifras ni montos. Simplemente que los llame para ponernos de acuerdo. Pero usted tiene que estar en un estado de alerta. En cualquier momento ellos podrían atacar, ¿correcto? Así es, así es. Siempre el temor, ¿no? De salir a veces a la calle y encontrarse, puede de repente que a uno le hagan daño, ¿no? Bueno, yo más que todo es el tema, no quería salir a hablar esto por el tema de la familia, los hijos, entonces es el temor de que a veces por ahí uno lo agarra. Tenemos imágenes de esta mañana, en donde la policía detiene a presuntos extorsionadores de cantantes de cumbia. Vamos a verlo juntos, mira. Ahí está la policía en un operativo que esta vez resultó exitoso y esperemos pues que con ello sea el inicio de una mejoría. Y no sea solamente... Claro, no solamente que la noticia sea cómo extorsionan, cómo nos asustan y tal, sino es cómo los atrapan, cómo vamos mejorando y dar ese tipo de noticias positivas, ¿no? Lamentamos, señor, que esté viviendo eso y no solamente el guarilino, sino muchísimos negocios, muchísimos más pequeños que no tienen ni siquiera la capacidad para ponerse seguridad propia, ya que el país no nos las da. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo es tranquilidad, seguridad, entendiendo que eso al 100% es imposible, pero estamos llegando a unos límites que ya desbordan, desbordan, están espantando el turismo, están espantando las inversiones. De verdad, ¿qué esperan a la mamá del país? ¿Qué espera, Rodrigo? Gracias, Máfer, gracias, Juan Pablo. ¿Algo más que quería decir antes de terminar? Sí, bueno, pedir a las autoridades un poco más de apoyo, apoyo policial, no solamente en el guarilino, yo creo que en todos los locales que hay este tipo de espectáculos, pedir, porque nosotros somos unos pequeños emprendedores que trabajamos en la industria de la música, trayendo cultura, y yo no creo que es posible de que hay muchos amigos, colegas de este rubro, de que se quieran, inclusive, salir del rubro que están y irse a otro país por la inseguridad. Entonces, pido a las autoridades de que haya más apoyo policial, porque yo que tengo entendido que todos los locales sacamos garantías del Ministerio del Interior, y la comisaría del sector está en su obligación de patrullar la zona en el momento de un evento. El amor y fuego ha estado el administrador del guarilino, don Juan Pablo Fernández, gracias por haber estado con nosotros aquí en el show, esperemos encontrar pronta solución.